Y arrancamos este segundo bloque, como te decíamos, venimos compartiendo, acompañando a la pastoral familiar de nuestra diócesis con este segmento valores en familia. Ya la gente está respondiendo a la consigna en que te sientes amado, ya enseguidito vamos a empezar a leer, pero ahora le damos la bienvenida al matrimonio grafiña, les pedimos, ya los conocemos, son conocidos, pero como el público se renueva, según Mirta, que nos digan sus nombres y el servicio especial que están brindando. Bueno, mi nombre es Patricia, con mi esposo hemos participado de la pastoral familiar y habitualmente trabajamos también en estos temas también para colaborar con las comunidades que nos piden. Bueno, yo soy Leonardo y Dios nos ha regalado una gran familia, así que no lo merecemos, pero Dios es muy generoso con nosotros. Para nosotros es una gran alegría poder compartir con ustedes y en particular contigo, Raúl, que promueves este espacio cultural y católico que no es tan frecuente en los medios de comunicación. Así que estamos agradecidos de que nos inviten, bueno, compartiremos lo que salga. Es lo salga y de la experiencia, ¿eh? ¿Cuántos hijos? Ocho. Ocho. ¿Nietos? Dieciséis nietos. Así que bueno, mira, justo ocho, dieciséis, ya está bien armada la escalerita. Dos, ocho, dieciséis, ya está perfecto. Eso, vamos a acercarle ahí el micrófono. Bueno, muy bien, hoy decíamos en la propuesta que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, esto de ayudarnos a recuperar los valores en la familia, a darles valor, a sentirnos contentos de tener valores en familia. Y hoy es la confianza. Así es. Sí, hoy el mundo es desconfiado. En general nos cuesta mucho confiar en las personas. Muchos no tienen fe, tampoco confían en Dios. Así que nosotros vamos a compartir algunas ideitas de la confianza. Entonces, ¿qué es la confianza? Es la seguridad que tenemos de la rectitud y de las buenas intenciones de los demás. Entonces, confianza, podemos analizarla, que es tener fe, con fe en otros. Cuando uno tiene fe en otra persona o en otra situación, ahí podemos hablar de confianza. Pero también se podría analizar desde el concepto de virtud. Y Aristóteles decía que la virtud moral es el justo medio entre los extremos. Entonces, podemos mencionar, y vamos a charlar un poquito, sobre los excesos y defectos, ¿no? Hay gente muy desconfiada y otros demasiado confianzudos, que ambos son extremos que no ayudan para crecer. Confiar en todos y en todos es insensato, pero confiar en nadie ni en nada es un error. Yo siempre digo, salvo, confiar en Dios, que sabemos que es el único que jamás nos va a defraudar y no hay límite. La confianza absoluta podría existir, aunque nos cueste hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de confianza, nosotros nos vamos a abocar, porque estamos en la pastoral familiar, en el tema familia. Y dentro de la familia podemos analizarla con distintas relaciones. La relación de familia en el matrimonio o en la pareja, la relación de padres-hijos, hijos-padres, entre los hermanos, cómo podemos motivar la confianza entre ellos. También la confianza en uno mismo. Claro. Y finalmente, quizás la más importante, es la confianza en Dios. Perfecto, perfecto. Bueno, así puntualmente iniciamos en el ámbito propio del matrimonio, o de la pareja. Sí. En realidad, la confianza debiera empezar a alimentarse y a construirse en el noviazgo. Para eso justamente existe esa etapa que es muy adecuada para empezar a conocerse. Y, lógicamente, conocer a la otra persona es un proyecto a largo plazo. Entonces, para eso también el matrimonio nos ayuda, con experiencias concretas, a ir conociendo a la otra persona. Pero por ahí, para ponerle una figura, voy a marcar tres imágenes que me parecen más ilustrativas. Sí. Por un lado, conocerse cara a cara. Los cónyuges buscan conocerse y ser conocidos por el otro en distintos momentos y con distintas estrategias. Diálogo, oración, actividades en común, hobby, incluso dentro de la iglesia el apostolado. Bueno, esto, de alguna manera, nos vamos mostrando mutuamente distintas facetas de nuestra personalidad, de nuestro ser. La contemplación del otro también requiere salir de nuestro propio yo para empezar a descubrirlo al otro, como es en estas distintas facetas. Y en esto, digamos, saber que nunca terminamos de conocer en profundidad a la otra persona. Solo Dios puede lograr esta profundidad, ¿no? Entonces, también, en las distintas etapas del matrimonio y con las distintas circunstancias que pasa el matrimonio, vamos descubriendo en el otro facetas distintas. Y no perdamos, que sería lo lindo, ¿no es cierto?, que tiene esto, no perder la capacidad de asombro y deleite de ver cómo el otro va salvando o va creciendo interiormente, ¿no es cierto?, a medida que vamos pasando junto las distintas realidades matrimoniales. También hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta, requiere vulnerabilidad de parte de los dos. Porque el hecho de abrir el alma y el corazón al otro, bueno, sale lo bueno, pero también sale lo feo, lo que por ahí no tengo ganas de demostrar. Lo que no quiero que vea. O lo que no quiero que vea. Pero bueno, de eso se trata justamente la confianza en el matrimonio, en la pareja, encontrar en profundidad esto que nos hace, que nos gusta o que nos disgusta, ¿no? Esa es la primera imagen, una intimidad cara a cara. Por otro lado, tenemos la imagen de la espalda con espalda. ¿A qué hacer referencia? Cuando las parejas, conociéndonos los puntos fuertes y débiles del otro, tratamos de protegernos. Porque todos nuestros puntos ciegos, los pecados persistentes, las debilidades, bueno, es como que quedan entre nosotros. Y aquí hay que protegerse mutuamente. Esta es la gran estrategia de un matrimonio, ¿no? Y ponerse espalda con espalda. Cuando yo me pongo de espalda con espalda con mi cónyuge, estoy confiando que no me va a traicionar. Exacto. Digamos, que me va a proteger la espalda, justamente. Exacto, exacto. Es que la figura de los dos héroes, bueno, en estas películas, digamos, épicas, de los dos héroes que están en el centro de un círculo enemigo. Los ataques vienen de afuera, pero ellos de espalda con espalda se defienden mutuamente. ¿Quiénes son los enemigos en estas circunstancias? Bueno, justamente las expectativas sociales a veces. La gran familia, que pone mucha presión en cómo debemos responder. Gran familia, me refiero a familiares políticos, ¿no es cierto? A veces los amigos. El trabajo, las situaciones del trabajo que pueden ser críticas, difíciles, ¿no es cierto? Y nuestras propias miserias. ¿De qué manera nos protegemos en esas debilidades? ¿Cómo hago yo para proteger al otro cuando sé que a él le molesta o le hace sufrir tal situación? Bueno, preservo, prevengo esa situación. O cuido. Y al reconocer esa amenaza, nos protegemos. Y por otro lado, la amistad lado a lado. Siempre decimos que los matrimonios que mejor se mantienen en el de tiempo porque saben ser amigos. Y han sabido alimentar esta amistad desde el noviazgo e incluso en el matrimonio. Descubrir que el otro está conmigo y disfruta de las cosas que yo hago. Y por otro lado, no disfruto si él no está conmigo o si ella no está conmigo. Entonces, esas son las tres imágenes, ¿no es cierto? Esta intimidad cara a cara, cuando nos conocemos. Esto de defendernos espalda con espalda. Esto de ser amigos y compartir las cosas que nos gustan juntos. Claro, lo que ibas diciendo me acordaba de eso, los dichos de las abuelas, ¿no? Los trapitos, no pongan los trapitos al sol. Los trapitos se lavan en casa. Esa imagen tan bonita. Bueno, vimos esto de la cuestión de la pareja. A veces descubrimos que somos habilidosos para esquivar cosas, ¿viste? Cuando está, veo, como decía el Papa, ¿viste? Y se largan los platos alguna vez que otra. Claro, porque a veces uno tiene miedo en eso, que esquiva. Esquiva, inclusive, decir cosas por miedo a que haya confrontación. O porque uno muchas veces en el matrimonio cree que lo puede solucionar. Y solo, digamos. Y la otra parte no lo sabe. De ahí muchas veces también viene esto de lo que entre comillas sería la sospecha. Es decir, ¿qué te pasa? ¿Estás raro? Bueno, justamente de la sospecha vamos a hablar al final. Es un tema clave en la relación. Pero por eso, linda la dinámica, ¿no? Esta cara a cara, espalda con espalda y ese nombre de la amistad. Bueno, vamos a ver ahora cómo viene la mano con los hijos. Una cosa cuando tenés uno y otra cosa debe ser cuando tenés ocho. ¿Cómo viene la mano por ahí? En algunas cosas es más fácil, aunque parezca mentira, porque las familias numerosas tienen una dinámica muy interesante. Es cansador, agotador, pero unos a otros se ayudan. Tienes como más chance también, porque tenés variedad. Y se generan espacios muy, muy lindos. Que cuesta entenderlo el que viene de una familia tiquita, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer propaganda porque eso es un don de Dios. Nosotros no lo merecemos. Pero bueno, como decía Patricia, si en el matrimonio hay confianza, o sea, en la pareja hay confianza, es mucho más fácil transmitir confianza a los hijos. Porque si los hijos perciben que en el matrimonio hay peleas o no hay entendimiento, ellos como que no creen, no creen que pueda existir confianza unos con otros. Entonces, salvando eso, pero bueno, con los hijos es importante que el hijo sepa que el padre siempre, padre y madre, siempre lo van a querer. El amor de un padre no está condicionado al éxito o fracaso de un hijo. Entonces a veces sin querer cometemos errores y mira, no te quiero porque te has portado mal, o te has aplazado y no te voy a querer, no te quiero, o te has peleado con un hermano, mira, no te quiero. Y no es así, el padre lo quiere siempre, pero el niño si escucha eso lo puede cambiar. Entonces el hijo tiene que saber que el padre y madre siempre lo van a amar, haga lo que haga, y que pueden contar con ellos siempre. No significa con esto que... Entonces a veces pasa que si un niño o un hijo le cuenta al padre, che, papá, he cometido tal cosa, en la escuela me peleé con mi compañero, me llamó la directora, entonces, ¿cuál es el error que hace que cometemos? Lo retamos inmediatamente. ¿Por qué has hecho esto? Entonces, ¿qué hace el hijo? Bueno, si cada vez que le quiero contar algo me reto, no le digo nada. Entonces, ¿qué genera esto? Que el hijo va perdiendo la confianza en contar las cosas que le suceden. Entonces hay que alentarlo, obviamente, que siempre, siempre comente. No se diga que lo voy a alentar a cagamacanas, pero a ver qué pasó, contame, escucharlo. Lo que hablamos de lo que es la escucha empática. Entonces eso ayuda muchísimo a que el niño se empiece a tener confianza con el padre para poder compartir todo. Y obviamente, ahí también está cómo motivarlo él en su autoestima, que es un tema muy importante. Entonces, los padres tenemos que detectar, y en esto las madres son más especialistas que nosotros, a veces, en cuáles son las virtudes o los dones que tienen, no los talentos. Entonces, que le gusta la música, cómo motivarlo al que cante, al que le gusta pintar, al que le gusta contar un cuento, lo que sea, el deporte. Entonces, siempre alentarlo a que ese talento lo comparta, felicitarlo. Y el que se sienta siempre valorado en la familia. La sociedad de hoy no siempre valora a las personas. Y la gran motivación de las personas es que alguien nos valore y nos reconozca como somos, y nos acepte como somos, ¿no? Bueno, ese vínculo con el padre es vital. Obviamente, la vida social también importa si mi jefe no me valora, sin mis compañeros, pero en la familia se marca fuertísimo, ¿no? Y en esto, a veces también quedamos en el temor de, por querer tener buena relación con los hijos, el tema de los límites, que es una palabra a veces malentendida. O sea, el chico, mientras más chico, más estrecho son los límites, mientras más grande, más libertad tiene que haber, el chico tiene que saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y entonces, les hace bien, porque la falta de límites le genera inseguridad. Y aunque parezca paradójico, no le genera, ¿no es cierto?, confianza, porque no sabe dónde está. Y aparte, una persona cualquiera, necesitamos saber, y los niños, que si cometen algo mal, el primero que se lo tiene que decir es el padre, con mucha ternura, con mucho amor. Entonces, si yo sé que mi padre cada vez que algo mal, y por supuesto, todo lo bien también, me lo dice, yo ya sé dónde me puedo mover. Eso genera también confianza. Exactamente, tanto el padre como la madre, o en algún lugar, el adulto que lleva adelante la familia, porque viven con los abuelitos, que se yo. Es fundamental esta cuestión, ¿no?, de reforzar la estima de cada uno de nosotros. Bien, ya hemos visto entre la pareja, esto es así como un café al paso, ¿viste? Da para mucho cada tema, pero bueno, es lo que dura un mate, diría Ariel Glaser. ¿Cómo hacemos para fomentar y cultivar la confianza entre los hermanos? Entre las hermanas. Bueno, ahí es clave la figura de papá y mamá en la educación, ¿no es cierto?, porque dando la oportunidad a cada hijo de ser protagonista en la familia, con los talentos, las habilidades que tenga, lo decía Leonardo recién. Esto de saber que hay un espacio que es propio y exclusivo de cada uno, que no todos los hijos tienen las mismas necesidades, tener en cuenta esas diferencias y esos intereses, ayuda a generar también a los hijos esa seguridad y esa confianza en sí mismo. Saber que mi familia es el búnker donde yo puedo expresar todo lo que soy, desde lo más lindo hasta lo más feo, y que me van a bancar en esa situación. Es donde realmente podemos ser como somos, ¿no es cierto?, lógicamente si el ambiente familiar es propicio. Decía Martín Fierro, los hermanos se han unido porque es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Es una imagen clave porque quizá no tanto en la infancia, pero como adolescentes ya se empieza a vivir esto de si estoy afuera y me pasa algo, sé que mi hermano me puede acompañar, me puede defender, me puede proteger, sobre todo los mayores a los menores. Mi hermano siempre, esa experiencia de que mi hermano siempre es incondicional, aunque nos peleemos como perro y gato en la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, una pequeña anécdota que me pareció muy tierna, muy bonita, el nacimiento del hijo de uno de los nietos, el primero en una de mis hijas, y bueno, mi hija mayor ya tenía hijos, bueno, por supuesto, la tendencia es que la mamá primeriza le pregunte a su madre, ¿no es cierto?, cómo hacer estos primeros pasos de crecimiento y de acompañamiento del bebé, y si bien me consultó, la hermana mayor asume, por así decirlo, la responsabilidad de ir e instalarse en la casa de su hermana y enseñarle cómo tiene que darle mamar y cómo tiene que... Qué bueno. Es decir, me pareció muy tierno este gesto porque sin que ella se lo pidiera concretamente, siente la necesidad de haber vivido con menos tiempo esta realidad y bueno, compartir este acompañamiento es muy bonito. Bueno, esto, ¿no? Creo que alentar desde la familia como padres esta confianza en los hermanos es clave, y después naturalmente se da, ¿no es cierto?, en el crecimiento, en la convivencia, esta confianza entre ellas. Bueno, y eso me da pie a esto, ¿no?, de que esa experiencia vivida en la pareja, de los padres con los hijos y entre los hermanos, ayuda también, ¿no?, a la confianza en sí mismo que cada uno de los integrantes debe tener. Sí, Raúl, es así, la confianza en uno mismo es, bueno, acá hay dos situaciones, tenemos que tratar de lograrla en nosotros, cada uno, ¿no?, y a su vez ayudar a que cada hijo tenga esa autoestima que es tan necesaria y que hoy, gracias a Dios, las neurociencias y la educación están empezando a volcar también y reconocer las emociones, valorarlas, ¿no? Pero bueno, no vamos a andar en ese tema que es educativo, pero sí que es importante, ¿no? Como contra, este, mostrando otra visión, cuando éramos niños nosotros, había un tema que no se podía llorar, no era de hombre, entonces era un tema... Había mandatos sociales, claro. Había mandato de que esto, la sociedad va cambiando, pero aún falta, falta mucho por crecer. Pero bueno, para nosotros estamos muy vinculados a la autoestima personal, ¿no? Y conocerse, esto implica mucho conocerse a uno mismo y por la experiencia que uno va teniendo en la vida es un tema difícil que cada uno se conozca, ¿no? Hay personas que transitan toda su vida y quizás no se terminan de conocer. Hay que hacer un esfuerzo por conocerse. Y bueno, acá también ayuda mucho, cuando tenemos fe, preguntarle a Dios que nos ayude a conocer. Porque si nosotros no sabemos quiénes somos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras limitaciones, ¿eh? Obviamente, muchas veces vivimos una frustración por temas que esperamos nosotros y que no nos lo podemos dar. Entonces, el aceptarse nosotros como somos es un gran tema. Lo que no significa que no me motive a superar las dificultades y las debilidades, pero sabiendo que soy perfectible. Y esto está muy vinculado, obviamente, si yo no confío en mí, no me va a ser fácil confiar en los demás. Hay situaciones que llegan a ser patológicas, bueno, esos tendrían que tratarse con un profesional. Pero en muchos casos se puede volver a analizar. Y acá, trabajando con la pareja y en familia, también ayuda. Y cuando uno va creciendo, en algunas cosas son buenas, porque uno se va empezando a reír de sí mismo, ¿no? Que cuando sos joven te cuesta. Reírse de los defectos, de las macanas, de las torpezas que uno tiene. Entonces, te vas aceptando como sos y el otro también te acepta. Es un camino a transitar a veces difícil, pero hay que hacerlo. Bueno, hemos hablado de todos los miembros de la familia, pero nos falta uno, que aunque no lo veamos siempre está, como dice la canción, que es Dios. ¿Cómo trabajamos esto de la confianza en Dios? Bueno, justamente lo decíamos al inicio, ¿no? Es clave en nuestro crecimiento personal, familiar y en todos los proyectos que tengamos como persona, esta confianza en Dios como valor religioso y humano. Tenemos que aprender a confiar en Él porque, en definitiva, nuestra fortaleza, nuestro sustento, nuestra riqueza interior está en esa relación con Dios. Si realmente pudiéramos depositar la plena confianza en Él, las cosas se nos harían mucho más fácil, más llevadera. Nos sentiríamos mucho mejor, podríamos encarar nuestras relaciones familiares, laborales, profesionales, lo que sea, con mucha más soltura. Pero bueno, nosotros sabemos que somos los primeros en traicionar esa confianza con el Señor, pero Él tiene esta persistencia y perseverancia de seguirnos, llamando y sosteniendo en el tiempo para que nos animemos nuevamente a esa relación de confianza profunda. Bueno, básicamente eso. Yo al final voy a hacer algunas lecturas de unos textos bíblicos cortitos que hacen referencia al tema. Sí, respecto a Dios, es muy bueno saber que la misericordia es total, pero bueno, hay que pedirle a Dios, ¿no es cierto? Aumenta mi fe, aumenta nuestra fe, ¿no? Porque nunca es suficiente y siempre podemos perfeccionarnos. Y saber que Él, a pesar de que a veces nos portemos mal, nos va a seguir dando oportunidades para reconciliarnos con Él. Eso nos parece importante. Bien. Como se nos está ahí ajustando el tiempo y el tiempo en la radio es oro, vamos a hacer, les propongo así como una especie de ping pong, ¿no? Bueno, sin repetir y sin soplar, porque también queremos leer los mensajes que están llegando. El tema de los defectos, aquellas cositas que por ahí nos convendría tener en cuenta con esto de la cuestión de la confianza también. ¿Qué nos diría? Bueno, como toda virtud, decía Leonardo, exceso y defecto. En los excesos, básicamente, los padres pueden dar margen de confianza a los hijos en cuestiones negociables. Por ejemplo, preparamos un viaje, lo armemos en todo, qué les gustaría hacer, una fiesta, un cumpleaños, un evento así, bien. Donde no es negociable la confianza, donde no es posible dar confianza en situaciones de resultados graves o irreversibles. Por ejemplo, determinadas amistades tóxicas, consumo de droga, qué sé yo, estilos de vida peligrosos que sabemos como padres que eso no es negociable. Por otro lado, educar en el pensamiento crítico. Las redes sociales nos llenan de imágenes, de textos, de figuras de, bueno, no se puede creer en todo, no creer que todo eso es verdad. Esto, educar en el pensamiento crítico, que tengan esa capacidad. Bien. Y por otro lado, también enseñar a desconfiar de algunas personas. Esto justamente en el tema de los niños por el tema de abusos. De abusos, exactamente. Saber desconfiar, hay entornos donde es confiable en las personas que tratan, entorno familiar generalmente, pero bueno, hay otros ámbitos donde habrá que tener sus recaudos, ¿no? Y por supuesto, con el único que merece nuestra confianza, si es a Dios. Interesante eso, ¿no? De enseñarle a los chicos que hay cosas que no. Vamos con los defectos. Los defectos, vamos a pasar rapidito. Hay personas que tienen una tendencia controladora, que es muy feo cuando se da en uno de los cónyuges, ¿no? Que lo controla al otro quitándole libertad y espontaneidad en su vida. Entonces, tan pendiente, cuánto tiempo mira el celular, qué mira, por qué tenés esto bloqueado, no, por qué llegaste media hora tarde, cinco minutos, bueno. Obviamente, esto cuando es excesivo es malo, salvo que alguna de las partes esté dando motivo, ¿no es cierto? Claro, pero genera un gran desgaste, porque si bien en el matrimonio somos uno en Cristo, la individuada de cada uno no se pierde, y esto es importante respetarle, darle libertad, y que el otro no me asfixie, sino genera un gran desgaste. El otro tema es la sospecha. ¿Qué es la sospecha? Esa desconfianza cuando una persona duda de la honestidad de otra persona, cree que el otro piensa algo, pero no tiene pruebas, ¿no? O que ha pasado algo. La sospecha es una situación horrible que destruye comunidades, familias, ¿no? Es una situación que, bueno, en la iglesia, en las parroquias, en las comunidades cristianas, pasa que cuando entra la sospecha destruye, porque no hay ningún elemento que pueda certificar la situación, pero por las dudas yo dudo, y cuando tengo esa duda me quita la frescura, la espiritualidad para trabajar con el otro. Bueno, sacar la sospecha es complicado, pero con el diálogo se puede tratar de resolverlo cuando se da en el ámbito familiar. Y dentro de la sospecha están los celos, que es el sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, ¿no? Bueno, o entre hermanos también, que por qué lo quieren mal papá a él o a los amigos, pero se da mucho en la vida de pareja y conocemos casos que destruyen, ¿no? Cuando es enfermizo los celos. Obviamente, nosotros decimos que un pequeño celo, salo, seno, es bueno, porque uno ama a la persona y no es que se casa para siempre y no queremos compartir ese amor. Pero hay que tratar de cuidarlo, que no enferme, porque le quita mucha paz a la vida familiar. Entonces, eso creo que es tema para dialogarlo, charlarlo, insisto, si es patológico o profesional, pero si no, se puede trabajar. Pero es complicado. Bueno, capaz que en alguno de los tantos temas que nos quedan hasta diciembre, seguramente vamos a poder profundizarlo, así que ahí lo vamos a revisar y agendar. Bueno, aquí no hemos nombrado, pero también está, y es fiel reflejo de la imagen de las madres en el hogar, María, ¿qué lugar le podríamos dar a la Virgencita acá? Bueno, la madre tiene un, bueno, ícono, ¿no es cierto?, de esta confianza plena en la providencia y en el plan de Dios en ella y para su familia. Y sin duda que es el modo en que nos enseña, ¿no es cierto?, en las bodas de Caná, justamente cuando ella tiene este gesto, ¿no es cierto?, de alegrar el corazón de este matrimonio que recién está parejita que se está casando, atender esa necesidad, darle la alegría en ese momento, una cosa muy elemental, muy práctica, faltaba el vino, pero bueno, tiene este anticipo, ¿no es cierto?, de mejorar la situación. Y bueno, creo que es ella, ¿no?, la más cercana a nuestras realidades, a nuestras carencias, creo que justamente como matrimonio, cuando necesitamos este apoyo, esta ayudita, ella está pendiente, está pendiente de la falta de vino. Exactamente, como toda mamá en casa tiene unos radares impresionantes. Leemos un mensajito que llegó y ahí les invito a que elijan una cita como para cerrar este bloque. Muy bien, Franco Rodríguez, abrazo enorme para Patricia y Leo, son un testimonio admirable y una bendición para los que los conocemos. Azucena y Eduardo Camprovín, qué buena dinámica, gracias Patricia y Leonardo. Marcelo Enrique Amaya, muchas gracias Patricia y Leonardo por lo que están compartiendo, no solo en conceptos, sino que desde la propia experiencia de su familia y sus hijos, representan muy bien la pastoral familiar. Paula Zapata, tempranito, también nos envió un saludo diciendo, saludos desde Paraguay, están acompañándonos en el camino hacia las compañías rurales. Qué bien, sí, ellos van de misión, las hermanitas ahí. Y también hay otros saludos. Sí, producción me parece. Sí, sí, dice saludos al matrimonio Grafinha, es gente que está mirando en el YouTube, dice también que son personas excepcionales, Dorita Riul. Ahí está. Muy bien, bueno, vemos que tienen el club de fans, ya hay. Ya, ya, seguidores. Seguidores. Nos regalan, por favor, la cita, así vamos cerrando este bloque, porque ya está la gente de San Luis esperándonos para el siguiente, para ampliar la familia. Bueno, por ejemplo, del libro del Antiguo Testamento de Isaías, no temas, pues yo estoy contigo, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios, yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Del Salmo 28, el señorismo es fuerza y mi escudo, mi corazón confiaba en él y me socorrió. Por eso mi corazón se alegra y le canto agradecido. Y una tercera y última, pon tu alegría en el Señor, él te dará lo que ansió tu corazón, encomienda al Señor tus empresas, confía en él que lo hará bien, hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. del Salmo 37. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Patricia, Leo.